Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Habla Felipe Herrera Morales. Adelante Felipe. Mire señor Héctor, yo ayer estaba yo barriendo la terraza de esa casa de ustedes que era mía y la azotean y junté arenita de la lluvia del volcán y la tengo en un frasco. La tengo como, la voy a guardar ahora como un recuerdo. Ándele, sí. Bien hecho. Para enseñarles a mis hijos, a mis nietos, lo que puede hacer la naturaleza y hasta dónde los puede llegar. ¿Desde dónde vendrá ese polvito, se imagina? Desde el centro de la tierra. Exactamente. Pues lo felicito por su curiosidad, por la naturaleza. Si al rato me da tiempo y alcanza a llegar, yo le llevo un frasquito. No, no, yo ya también tengo la mía. ¿Ah, sí? Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. Yo me voy a hacer un reloj de arena. Sí, con dos frasquitos, se pegan y se les mete y ya tiene uno su reloj de arena. Bueno, me enseñaron en la escuela. ¿Cómo, cómo? A ver. Dos frascos. Sí. Le echa usted arena a uno y luego pega los dos frascos de boca a boca y ya tiene su reloj de arena. Ah, qué bueno. Vamos a tratar de hacerlo. Pues claro, Felipe. Muchas gracias, Héctor. Ahora, nuestro favor. Sí, qué favor. Quiero ver si el checo me cantaba la canción esta de que dije, no me llores en mi tumba. Bueno. Cántame la canción, Dios nunca muere. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo no, Felipe? Claro. Sí. Sí. Muchas gracias, Héctor. Adiós, Felipe. Felicidades. Igualmente. Eh, canijo curioso. De veras. No sé si ustedes no hayan hecho nunca el experimento, pero pues no tiene chiste. El reloj de arena no es más que dos frascos, ¿no? Ajá. Uno pegado con la boca del otro. Y adentro la arenisca esa. Y ya, nada más que tienen que ser frascos que tengan una abertura muy diminuta para que no se vaya todo la arena de repente. ¿O le adaptas algo en medio con un pequeño orificio para que no se vaya tan rápido? No, ¿para qué le adaptas? Pues hay frascos, hay cápsulas que puedes usar. Ándale, cápsulas. Sí. Y hay de diferente tamaño. Sí, de diferente calibre. No, no hay necesidad. A ver, Checo, que la canción que no me cantes en mi tumba... ¿Cuál es esa? Pues es... No me acuerdo. Debe ser esa que compuso Andrés, ¿verdad? Sí, Andrés Enestrosa. Sí. La Martiniana. Esa, mera. Por cierto, Checo, me estaba platicando un detalle muy a todo dar, fíjate. Fíjate, resulta que se fueron a una actuación, ya saben ustedes que si quieren llevarle a su mamá festejo privado, pueden llevar a Argelia Colín, a la Chica Electrónica, al Salterio de Berenice o a la guitarra del Tamagotchi, ¿no? Sí. O el acordeón de este, ¿cómo se llama? Isidro. Fíjate, fueron a una actuación. Y entonces, ¿sabes qué le dijo una señora a Checo? Le dijo, llévele este mensaje al grupo, o sea, a todos. Ahí les va el mensaje. Que ella es casada y que atiende a su esposo a las mil maravillas. Pero que el desgraciado ya sabe que el sábado y el domingo está divorciada de él. Que ella nomás está pegada a su radio oyendo este programa y que no cuente para nada con su esposa, con su mujer. Que en ese momento hay divorcio, porque ella, para que no esté fregando el hombre, nomás se sienta a oír su programa. O se pone a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Qué detallazo. ¿Verdad que está bonito el detalle? La verdad que sí. No, no les emociona. No, muchísimo. Para que vean. Y es Checo Padilla, quien cumple con esta petición de alguien que no recuerda el nombre. Se llama Martiniana. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántala, Martiniana, y mamá, cántamela, santo. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántala, Martiniana, y mamá, cántame la santo unca. No me llores, no. No me llores, no. No me llores, no. No me llores, no. Porque si llora, yo pena. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no llores, no llores sobre mi tumba. No me llores, no llores, no llores sobre mi tumba. No me llores, no llores sobre mi tumba. Yo siempre vivo y nunca muero Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Cantazones alegres, mamá Música que no muere Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Cantazones alegres, mamá Música que no muere No me llores no, no me llores no Porque si llora yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero No me llores no, no me llores no Porque si llora yo pelo En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero No me llores no, no me llores no No me llores no, no me llores no Si hay copadilla con esta interpretación Que verdaderamente haces única La Martiniana Una canción oaxaqueña De Andrés Anistosa Porque no es mi almacenación Es sungla Y no me llores no No me llores no Así que tienen que moe